Música Música Siempre estoy solo, para que veas la hermosa, bien, bien, bien Que ya estoy en mi mano, para que lo que es la luz, bien, bien Que ya estoy en mi mano, para que lo que es la luz, bien, bien Que ya estoy en mi mano, para que lo que es la luz, bien Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.